Para ser arquitecta, ¿tengo que saber dibujar? ¿Qué hacen los que estudian tecnología de los alimentos? ¿En qué trabaja una licenciada en ciencia política? Los que diseñan los juegos para la Play. ¿Qué estudian? Convertí tus dudas en respuestas. Vení a encontrarte. Jornada de puertas abiertas en la Universidad Católica de Córdoba. Del 13 al 17 de junio. Presentación de la universidad. Recorrido por las facultades. Charlas con profesores y alumnos. Información sobre becas. Espacio para padres. Encuentro con autoridades de la universidad. Reserva tu lugar en www.ucc.edu.ar barra JPA.